¿Cómo están? Muy buenos días, ya en viernes, nosotras felices de acompañarlos y de que ustedes nos acompañen en RCBP Weekend. Ya saben, le vamos a dar muchos consejos para pasar un fin de semana extraordinario. Yo soy Jessica Pacheco, los saludo con mucho gusto y también a mis compañeras, Silvana Abregón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ya lista para empezar con las mejores recomendaciones de este fin de semana? Perfecto, y de este lado, Ana Carvallido. Hola, Jess, ¿no? Pues con muchas cosas para este fin, muy movido. Muy movido, sí, sí, sí. Es el movimiento que todos queremos, social y Cristian Torres, por supuesto. Bien, con muchas recomendaciones muy saludables para este fin de semana. Pues ya, empecemos con la primera. Pues para todos los que quieren una alternativa saludable para empezar el año, vean lo que tenemos para ustedes. Música diferente, buen ambiente, disfraces cool y actividades únicas son las características que trae consigo el Carnaval Vaidora, el cual se celebrará el 21 y 22 de febrero en las Estacas Morelos. El concepto viene de una tradición cultural en México, ya que antiguamente los reyes y gobernantes por unos días unían al pueblo y desaparecían los estratos sociales para celebrar la unidad. Esta actividad perduró con los años y el mes de febrero en Tlaltizapán, Yautepec, donde se encuentra el Parque Natural de las Estacas, se llevan a cabo carnavales, donde la gente participa en un rito en función al adviento de la primavera, estación que además simboliza la vida. Hoy por hoy, Vaidora ofrece un sinnúmero de actividades, además de la principal, que es divertirse y escuchar buena música. Algunos de los músicos que participarán este año son De La Soul, Slow Magic, Generational, Lemon Mint, Band Punk, Kindness y La Yegros, entre otros. Además de escuchar música, los asistentes podrán disfrutar masajes Thai y altemazcal, nadar, kayakear, practicar snorkeling o bucear en el río de las Estacas. También habrán talleres de máscaras, automasaje, permacultura y pintura en acción. En cuanto a la cuestión de la de hospedaje, las personas podrán acampar ahí mismo en sus propias casas de campañas. ¿Y qué del transporte? No se preocupen, se ofrecerá un autobús que saldrá el sábado 21 a las 9 de la mañana y regresará el domingo 22 en diferentes horarios. El costo es de 300 pesos. El precio general de entrada es de 950 pesos por los dos días. Sin embargo, en la semana del evento se estarán vendiendo en 1050 pesos hasta agotar existencias. Así que no se queden sin ir a este magno evento. Para más información, visita la página vaidora.com. Informó Silvana Obregón. Bueno, en este caso te recomiendan mucho que tú lleves tu casa de campaña y puedes acampar en ese lugar porque es un festival de dos días y es un poco peligroso ir a las Estacas, luego regresarte a la Ciudad de México. Y nada más les tengo que confesar que ya compré mi boleto. Ya compré mi boleto para Vallora y yo también voy a irme en camión porque es mucho más seguro y los camiones regresan el domingo, hay diferentes horarios y la verdad es algo muy interesante, es como una actividad de 360 grados, digamos que hay actividades diferentes, masaje, puedes nadar en el río, obviamente te puedes disfrazar. ¡Heladísimo! Es muy helado, sí, o sea que llévense como con traja de buzo de estos. Sí, exactamente. Oye Silvana, ayer estábamos comentando en RCBP acerca de los outfits para los festivales, ¿tú qué te vas a poner? ¿Ya tienes listo? Todo bien, lo he pensado, ahora te lo estoy pensando, pero si definitivamente te recomiendan de hecho que lleves un cambio de ropa porque obviamente en la noche hace mucho frío y en la mañana hace calor, por eso creo que también es bueno que si quieres nadar te lleves algo como unos shorts, una blusita, o sea nadar y en la noche ya te cambies porque se hace muchísimo frío y este, pero sí. Y mosquitos, amor y mosquitos. Mosquitos también, definitivamente también, bloqueador, llevarse para los mosquitos, una chamarra abrigadora y también te comentaba, te puedes disfrazar, puedes llevarte lo que quieras, las típicas pueroditas que ustedes comentaban ayer en el programa, las de flores. Pero yo tengo una duda, yo he ido a Las Estacas y es un parque enorme, entonces no sé cómo van a acomodar los escenarios, como que es como muy, ¿no? Ajá, exactamente. Caminar y caminar y caminar. Exacto, sí hay como varios escenarios, pero también hay una parte muy grande que es para acampar, entonces digamos que esa parte se va a quitar y también va a haber como diferentes, va a haber un mercado donde tú puedes llegar a comprar cosas, marcas mexicanas, diferentes talleres, te van a pintar también, hay un taller de pintura, muy divertido. A mí lo que me interesa saber es la parte de la comida, tú tienes que llevar tu comida o ahí va a haber servicios para que también puedas alimentarte, porque estar dos días seguidos está durísimo. Sí, va a haber servicios, también hay servicios de lockers, tú puedes llevar tu ropa y metelas en un locker, obviamente hay, digamos con los servicios generales que tiene que tener un festival, los va a llevar. Y las dos opciones, ¿no? La parte de la gente que le gusta acampar, que es como un poquito más aventurera, y hay otra parte que te puedes quedar en el hotel de las estacas, a la gente que le gusta como sentirse un poco más como en confort, tener una cama y estar como mucho más a gusto en estos dos días de las estacas, ¿no? Exactamente. O sea, son como las dos opciones un poco alternativas, porque digamos que este festival no es como cualquier otro festival de música, este es como de música un poquito como... Es más alternativa, digamos que si tú vas por la música nada más, creo que también hay otro tipo de actividades, o sea, digamos que no solamente te quedes estancado en la música, sino también como en general lo que puede ofrecer Baydora, que son las estacas. Y la música sí hay de todo un poco, no son DJs que hacen muy reconocidos, son un poco más alternativos. Sí, de hecho, Jan Víctor nos comentaba que justo a él le gustaba más, por ejemplo, este festival, porque no son los típicos de Paul Okenfall, o Tiesto, o David Guetta, sino son mucho DJs de nicho. Exactamente. Que solo los conocen quien realmente le gusta la música de DJ. Exactamente, justamente eso es lo que está ofreciendo Baydora, que ya lleva la tercera edición. El año pasado también fue todo un éxito y ahorita este año arranca con nuevas cosas, nuevas propuestas. Va a haber un espacio como una arquitectura geométrica donde tú te puedes sentar y puedes estar como platicando, pero es una cosa muy, muy loca y creo que vale mucho la pena que las personas que les gusta este rollo vayan. La música es todo el día, o sea, todo el día están los DJs tocando y toda la noche. Exactamente, termina el domingo en la tarde, pero sí, empieza a las 10 de la mañana, creo que abre ya pista un poquito más tarde y de ahí ya se recorre. ¿No para los dos días la música? No. O sea, ¿los duermes? Pues no para, pero también te puedes ir cambiando de locación, si a lo mejor ese tipo de música en ese escenario no te encanta, te puedes alejar un poquito porque el espacio, como decía Ana, es muy grande, entonces si te cansas un poquito te puedes ir a otro lugar a como querer sentirte un poco más relajado de toda esta música que todo el día de estar muy bonito. Oye, y para mayores de edad, obvio, ¿no? Para mayores de edad, tienes que llevar tu, es una publicación en la página, llevar tu pasaporte o tu hijo. O tu hijo, para que puedas identificar. Pues ahí está, finalmente e indudablemente la música es una expresión artística como otra que le vamos a presentar a continuación, si lo que quieres acercarse a una cultura milenaria. ¡Suscríbete al canal! 12º Festival Internacional de Cine Judío en México El Arte del Imaginar Del 13 de Enero al 13 de Febrero del 2015 Hola, pues hoy estamos con Isidoro Jamuy, el director del Festival de Cine Judío, que nos viene a platicar un poquito de qué es este concepto, de qué se trata y bueno, pues ¿cómo has estado? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, platícanos un poquito de cuál es el concepto del festival. El objetivo del festival es mostrar la diversidad que se puede ver desde una óptica judía a todo el pueblo mexicano, a toda la sociedad mexicana. Estamos en un país multietnico, multifacético, con una tolerancia muy amplia a las diferentes religiones, a las diferentes culturas y pues esto es una forma de ver todas estas diferentes culturas, pero por medio del cine. Yo digo a la sociedad mexicana no porque yo no sea mexicano, yo soy mexicano de tercera generación. Es por el hecho de que México muchas veces no tiene, o personas en México no tienen el acceso a lo que puede conocer, conocer una cultura nueva. Y por medio del cine pueden ver una cultura nueva, pueden aprender, pueden crear su propio pensamiento crítico de temas polémicos que están pasando en el mundo. ¿De qué fecha va el festival? El festival va del 13 de enero al 13 de febrero y cada una de estas películas tiene un evento especial. ¿En qué consiste el evento especial? Depende obviamente de la película. La Estela de Luz, en la Estela de Luz vamos a tener el 29 de enero, el jueves 29, la película de Big Bad Wolves, El Lobo Feroz, Tarantino dijo que es la mejor de 2013, acompañada de un concierto de música experimental y unas cuantas chelas. Entonces eso por ejemplo es dependiendo los gustos. Si estamos hablando de que quieres una comedia, pues en el Autocinema Coyote vamos a tener una comedia sexual, donde puedes ir con tu pareja y ver o no ver la película. ¿La gente dónde se puede enterar de estas actividades que van a ver alrededor de las películas? Todas estas actividades están en nuestra página de internet, que es www.ficj.org y en nuestro Facebook y en nuestro Twitter vamos a estar regalando boletos y pases para todo, que es FICJM. Si la gente no puede ir como a este tipo de proyecciones, ¿también podrá ir a ver solamente la película? Por supuesto, vamos a pasar cada una de las películas casi 60 veces. Se pasan en 13 complejos diferentes cinépolis, así como la Cineteca Nacional. Y pues pueden ir a Cinépolis, hay un cinebono de 139 pesos por cuatro películas. 139 pesos, entran dos personas a ver dos películas. Oye, bueno, pero no solamente es la parte de las películas, ¿qué más hay? Este año iniciamos con un concurso de cortometrajes. Queremos incentivar la producción de cine nacional, no solamente con temática judía, sino con una temática de tolerancia, de diversidad, de valores. Entonces tuvimos un concurso de cortometrajes y nos fue muy bien, recibimos 16 cortometrajes y la verdad llegar a los tres ganadores fue muy complicado. Y pues este año se va a volver a abrir esa convocatoria en marzo y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales para que estén enterados de cuando se abra la convocatoria, que son tanto en Facebook como en Twitter, FICJM. Es Festival Internacional de Cine Judío México, FICJM. Las experiencias como lo escuchábamos de este Festival de Cine Judío son diferentes, que no nada más vamos a ver temas que tienen que ver con la religión, es toda una cultura que nos ofrece este festival. Y como lo escuchamos hay drama, comedia, terror, de cualquier género que tú quieras. Y por ejemplo, este domingo en la sinagoga justo sierra, va a estar presente una película y va a estar el director de esa película. Entonces está muy padre porque tú puedes tener contacto con ese director, hacerle tus preguntas, si te quedó alguna duda, ahondar en algún tema con él. Y también otro tipo de actividades como el Cinema Coyota, otro Cinema Coyota que se nos mudó hasta Santa Fe, en la Biblioteca México. Imagínense en ese contexto de la Biblioteca México que es maravilloso ver una proyección. Y bueno, el ciclo regular que ofrece la Cineteca y pues una cadena por ahí comercial de cine. Claro, eso está muy padre. Entonces es una gran oportunidad para acercarse a esta cultura y pues para ver películas que directores internacionales han dicho que son de las mejores. Así es que dense una vuelta al festival, lo va a disfrutar muchísimo. Nosotros vamos a hacer un corte, no se vaya por favor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.